El presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangie Mambasogo, ha sido felicitado por sus 76 cumpleaños en la mañana de este martes, día 5 de junio, fecha de su natalicio. Momento que todos los congregados han consagrado como especial, al ser el día que Dios hizo nacer en Guinea Ecuatorial una estrella particular, para conducir los destinos del noble pueblo ecuatorgineano. Esta ceremonia de carácter tradicional ha contado con varias mociones de felicitación. Se destaca la del secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Osao Saekoro, quien en nombre de todas las estructuras y dirigente de esta ideología política, prioriza en los iniciales de su intervención los aspectos y actos loables del progreso y bienestar con esperanzas. Para manifestar nuestro testimonio hacia el hermano, el amigo, el padre y el presidente fundador de nuestro partido, hermano militante Obiangie Mambasá, reflexionar sobre aquellos aspectos de nuestra vida política, económica y social, que inciden en la sostenibilidad de los logros alcanzados. Además de recordar los valores de paz y solidaridad que propone el presidente Obiangie Mambasogo para su país Guinea Ecuatorial. Jerónimo Osao Saekoro prosigue resaltando que todos estos aspectos han puesto a la República de Guinea Ecuatorial en la línea de los países considerados y admirados, gracias al diseño de un proceso político dinámico dirigido mediante la vía de la solidaridad. Por eso, para garantizar este gran proyecto de un futuro mejor para Guinea Ecuatorial, Jerónimo Osao Saekoro ha dicho que desde el PRGE se está fortaleciendo esta acción solidaria, cuando invitaba a todos de forzar la conciencia del nacionalismo para Guinea Ecuatorial. Para confirmar la cohesión que se necesita para mejor defender a nuestro pueblo. Creemos que hoy nos brinda honradamente la oportunidad de decir a viva voz que los valores y méritos que hereda este país, desde el liderazgo de Obiangie Mambasogo, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, son los únicos que merecen cultivarse, propagarse y mantenerse para que ese futuro que está en la esquina indefinida del tiempo se escriba con letras de oro desde el presente. Al igual que todos los que han intervenido, el secretario general del PRGE también ha enfatizado en su moción la condena de los actos terroristas fallidos en el país, que van en contra de la paz reinante y desarrollo construido desde el 3 de agosto de 1979. Porque nuestros detractores y adversarios jamás podrán perturbar nuestras convicciones e ideales más profundos y nuestra voluntad de hacer el bien y evitar el mal. Después de volver a recalcar la unión y la solidaridad para la continuidad del proyecto de una Guinea Ecuatorial cada vez mejor, el secretario general del PRGE culminaba su intervención con estas congratulaciones. ¡Feliz cumpleaños hermano militante, presidente fundador y muchas gracias! Y sea su moción de felicitación con la entrega de este regalo simbólico al cumpleañero Bianche Mambasogo por su 76 aniversario.